¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar hoy de mi relación con el ex presidente de la AFA, Julio Ungerondona, que ustedes saben que ya falleció. Bueno, con él tuve muchísimos choques, aunque hay que reconocer que fue un tipo abierto, un tipo franco, porque decía las cosas tal como las pensaba muchas veces, y también tuvo algunos gestos positivos que les prometo que en otros videos también los voy a contar. Pero bueno, mis choques fueron mucho mayores a los gestos positivos y voy a centrarme hoy en dos situaciones que les quiero comentar. La primera de ellas está relacionada con lo que pasó en noviembre de 1986. Sitúense ustedes en ese tiempo. La selección argentina hacía cinco meses que había salido campeona del mundo y se acercaban unos extraños juegos llamados Cruz del Sur o Juegos del Sur. A lo mejor alguno de ustedes lo recuerda. Eran unos Juegos Olímpicos Sudamericanos. Es decir, se participaban en todas las disciplinas y todos los países sudamericanos enviaban atletas a una sede. En este caso, los Juegos del Sur se iban a desarrollar en Chile, en una época muy dura para Chile. Estaba la dictadura de Pinochet, en Argentina ya estaba de nuevo la democracia desde diciembre de 1983 con Alfonsín. Y yo trabajaba en una agencia nacional de noticias, en el turno mañana. ¿Qué significa esto? Que en el turno mañana uno genera las notas que después salen en todos los medios, todos los diarios, en general las radios, toman esa información. Entonces la agencia muchas veces tiene la responsabilidad de generar esas noticias por la mañana. Yo estaba solo en el turno de deportes y se me ocurrió como tema preguntarle a Julio Grondona qué opinaba él sobre jugar en Chile, en la dictadura de Pinochet. Y el fútbol sí va a jugar en el Estadio Nacional. El Estadio Nacional tenía una nefasta historia de los días posteriores al golpe de 1973 cuando se torturó gente allí. Inclusive algunos conocerán a Víctor Jara, el cantante Víctor Jara, que también fue torturado en esa situación. Entonces yo le quise preguntar a Grondona, lo llamé a su ferretería, él normalmente estaba allí por las mañanas, la ferretería se llamaba Lombardi y Grondona. Entonces lo quise llamar para preguntarle qué opinaba él de jugar en ese estadio, si había analizado la posibilidad de no hacerlo allí, de jugar en otro lugar, a lo mejor había otro estadio como posibilidad o en otra ciudad. Entonces, bueno, él me atendió y lo que recuerdo, por ejemplo, es que ni bien atendieron el teléfono y le dijeron que lo llamaba yo, dijo, linda manera de despertarse, ni bien vino al teléfono, ¿no? Como ironizando. Pero después, cuando le pregunté esto, él me contestó enseguida, no, pero no tiene nada que ver, esta situación no es para nosotros, la dictadura es cosa de ellos, nosotros vamos a jugar al fútbol, y después seguimos hablando de otros temas. Cuando colgamos el teléfono, yo escribía el cable, en ese momento se escribía los cables que después se enviaban por las teletipos a todos los diarios, y en ese cable puse un título guía, que me acuerdo que decía Deportes, guión, grondona, y abajo el título, entre comillas, la dictadura es cosa de ellos, y luego desarrollé toda la información. Y llegada la una de la tarde me fui a mi casa. Al día siguiente, cuando volví otra vez al turno mañana, lo primero que pasó es que la telefonista, como habitualmente, me dio el paquete con todos los diarios. Yo abrí los diarios en las secciones Deportes para ver qué había publicado allí, qué se había publicado, y cuando vi los diarios, me quise morir, me quise morir, porque era tremendo. Un despliegue de muchísimos diarios a doble página, hablando de este cable y de la situación de grondona. En La Razón Matutina, por ejemplo, que ya no sale más, el columnista Carlos Bonelli, por ejemplo, escribió una columna durísima donde se basaba en el cable para decir, yo le digo a usted, grondona, que la dictadura de Pinochet y bla, bla, bla. Y esto aparecía en casi todos los diarios, ¿no? Tremendo. Yo dije acá, bueno, Bar de Troya. Bueno, no faltó mucho para pensarlo. Dos horas de la tarde, dos horas y media, la telefonista me pasa un llamado y me dice, Sergio, teléfono para vos. Y yo, bueno, pásamelo. Sí, pero te advierto algo, es Julio Grondona y está muy enojado. Dije, uh, la que nos espera acá. Efectivamente. Fue un diálogo durísimo donde Grondona me decía, pero vos qué te crees que sos, pero por favor. Bueno, la cantidad de cosas que me dijo, me entró a gritar y yo era muy joven, un periodista muy joven, y me iba yendo para atrás. Él me iba poniendo contra la pared, ¿no? Directamente contra las cuerdas. Pero en un momento, claro, me saltó también a mí la térmica porque me empecé a poner mal con las cosas que él me decía y al fin de cuentas era una declaración que él había hecho. Entonces yo tímidamente empecé a preguntar, ¿pero usted lo dijo o no? Y le empecé a decir en voz cada vez más alta, ¿usted lo dijo o no? Y me terminó reconociendo que sí. Bueno, en un momento ya le corté el teléfono y claro, después me quedé toda esa mañana casi imposibilitado de trabajar, ¿no? Estaba en un estado absolutamente alterado. Bueno, la cuestión es que terminó mi turno, me volvió a mi casa y después el jefe de deportes me llamó a mi casa para decirme que Grondona lo había vuelto a llamar para comentarle la situación. Bueno, la situación quedó ahí en ese momento pero les cuento que se marcó un inicio prácticamente de la relación con Grondona. Había pasado ya otra cosa previamente que en otro momento les voy a comentar pero esos fueron mis primeros años con Julio Grondona así que imagínense lo que iba a venir después. Bueno, aprovecho antes de comentarle la siguiente anécdota para pedirles que se suscriban, que le den me gusta y que compartan estos videos. Bueno, además de esto vamos a contar ahora una segunda anécdota también sobre Julio Grondona muy interesante pero esto pasó bastante tiempo después. Esto pasó en el Mundial de Estados Unidos de 1994 apenas en los primeros días cuando el Mundial estaba por comenzar. Un día en el centro de prensa nos enganchamos varios periodistas comentando una información que andaba circulando ustedes acordarán que en un momento se puso de moda y se instaló el Gol de Oro. El Gol de Oro era un gol que el que marcaba el gol en un tiempo suplementario después de un empate en una situación de octavo de final para adelante directamente se clasificaba y el otro equipo quedaba eliminado. Es decir, algo así como en el campito el que hace el gol gana, bueno, era así. Pero en ese Mundial 94 quedó la duda sobre si el Gol de Oro se iba a empezar a instituir en el Mundial 98 en Francia o ya en este Mundial porque se había decidido pocos días antes. Bueno, algunos periodistas decían que empezaba allá mismo y otros decíamos que eso empezaba en Francia en el 98 y no nos poníamos de acuerdo. Entonces se decidió que en el entrenamiento siguiente de la selección argentina en la concentración del Babson College en Boston le íbamos a preguntar a Grondona que era el principal responsable de la delegación sobre cuándo finalmente se empieza a utilizar el Gol de Oro. Y bueno, entre pitos y flautas entre diálogos de uno y otro decidieron que fuera yo otra vez el que dialogara con Grondona para preguntarle. Bueno, vino efectivamente Grondona a un entrenamiento y cuando llegó nos acercamos un grupo de periodistas a hablar con él. Entonces, bueno, yo fui el que dialogó con él y le digo Don Julio, tenemos varios acá una duda que es ¿cuándo empieza el Gol de Oro? ¿El Gol de Oro empieza en este mundial o empieza en Francia en el 98? Y Grondona me mira y me dice ¿cuántos mundiales tenés vos? Y me quedo pensando no, bueno, este es mi tercer mundial tengo dos mundiales anteriores y este es el tercero que voy a cubrir y no sabés si el Gol de Oro es ahora o en el próximo. No, Julio, realmente no sé pero por eso voy a la fuente a preguntarle a usted que es el que realmente sabe y Grondona me hiciste ¿cuántos mundiales tenías vos? Y no, este es el tercero mundial pero por eso mismo se lo pregunto No, no, pero me dice ¿cuántos mundiales tenías? Tres mundiales, Julio. Bueno, y terminó yéndose sin responder nunca si el Gol de Oro era ahora o después. La conclusión que sacamos con los colegas era que para nosotros Grondona tampoco lo sabía pero utilizó Esterdide para no responder. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!